Cada vez que soñé con volver al abrazarte desperté Cada vez que dejé de creer que habría otra primera vez Suena bien ese acento en inglés en una cinta de cassette Con tu voz sobre Robert Smith, who cuts the girl you will make me Solía susurrarme que no, saldías de mi vida Flotando en nuestro cielo los dos, iniciamos la caída ¿Qué ha pasado entre tú y yo? Solta tu voz donde voy a millones de años luz Tu ya, tu ya, tu ya, tu ya, tu ya, tu ya Pensaba que podría cambiar Como una carretera Rompiéndose al borde del mar Pero no hubo manera Cada vez que soñé con volver Al abrazarte desperté Cada vez que dejé de creer Que habría otra primera vez Tormenta de verano en Madrid Y viento en las persianas Palabras sin saber qué decir Como una puñalada Y ya no hay mucho más que añadir Da igual lo que pensabas Si yo pintaba puentes por ti Y ya no pinto nada Tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo